Bueno, muchos ya conocéis tanto de su vídeo especial como del resumen semanal de esta semana este hormiguerete casero de Aiton, pero es que antes de él había otro previamente y como veis, los que seguís a diario los vídeos, bueno a diario, semanalmente, prácticamente a diario pues veis que aquí falta el otro Buenas bicheros y bicheras y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de siempre de tu canal favorito y el de WANTUBER NATURAL ANTS Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos el hormiguerito donde estaba nuestra colonia número 26 de Campo Notus Cruentatus y bueno, como podéis ver que está vacío ya este hormiguerete de Aiton pues significa que se han mudado al otro que sacamos el lunes en el resumen semanal y el jueves anterior en un vídeo donde hacíamos la mudanza, entre comillas que estará pasando ahora por la parte superior a ver, os voy a mover un pelín esta que está más cuadrado, ¿vale? y diréis, bueno, ¿y para qué nos enseñas este hormiguerete? bien, pues porque le vamos a resetear le vamos a dejar limpito, como veis tiene mucha porquería por aquí por dentro por dentro también y le vamos a dejar limpito para que podamos meter otra colonia en él lo primero que voy a hacer va a ser sacar toda esta decoración esta piedra piedra, bueno, piedra entre comillas sacamos aquí la goma eva esta, que bueno a la gente le gusta a mí mi fun y fa, la verdad y como veis, pues está todo lleno un poquito de porquería podríamos limpiarlo con un trapito con un pañito bueno, yo voy a usar algodón simplemente algodón y agua en este recipiente, al ser un recipiente que no es metacrilato podríamos utilizar también pues a lo mejor lejía o alcohol porque es un plástico tipo tupper no sé si lo apreciáis y si fuera metacrilato o un tipo de acrílico así más duro no me atrevería porque ese tipo de plásticos suelen quebrar con con el alcohol, con el etanol suelen quebrar y pues no, no es plan esta bomba también le voy a quitar porque bueno, esto ya está y ahora viene donde la mata como veis tenemos pegado el metacrilato que bueno, aquí hay un algodón que lleva ni se sabe también le voy a quitar porque era para dar humedad pues en épocas de calorcito y tal pero bueno este año pues no lo he puesto no lo utiliza y no lo has hecho falta como iba diciendo bueno, va pegado no va atornillado entonces pues hay que retirar el plástico va a salir entre comillas ha de salir muy bien no quiero romper el metacrilato porque bueno este metacrilato es de sobrantes que tenía de otros hormigueros caseros y otras cosas que tengo hechas por aquí por casa y tampoco sabes que era un sobrante lo que tengo diciendo no lo compré a breve entonces tampoco me preocupa si se partiera pero vamos a intentar reutilizarlo siempre intentar reutilizar fijaos lo tengo ya casi vamos a meterle no sé si ahí lo podréis estar viendo bien el último corte yo creo que ahí está bueno ahí está el metacrilato lo vamos a dejar aquí en un ladito y voy a seguir quitando lo que es el pegamento de la termofusible estoy viendo que me está costando pero porque estoy intentando hacer el menor daño posible a la forma del hormiguero a la pintura pero sale muy bien aquí del metacrilato o al acrílico o el vidrio plástico lo que utilicéis bueno de aquí sale mejor eso tenerlo claro ahí está no porque tenga las uñas que parezca un galápago sino porque sale mejor al ser plástico y eso pero para que veáis también que es seguro este sistema lo que me está costando quitarlo ya habéis visto durante semanas meses que estaba en nuestra colonia no ha habido ninguna fuga no lo han roto que mucha gente dice que lo van a romper cuando lo saqué la primera vez que iban a quitar el pegamento se lo iban a comer que no sé qué que no sé cuántas bueno pues ahí han estado ni se sabe han crecido fantásticas y no ha pasado nada como habéis visto lo he tenido que quitar yo con un cúter pero o sea que ya os digo que es más que seguro el sistema con todo el pegamento retirado pues algodoncito húmedo piqui 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 y a mojar y a limpiar a saco tiqui 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 ahora lo secamos y listo suscríbete y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones ahí está como ha quedado y con el itón nos va a costar un poquito más limpiarlo pero bueno vamos a utilizar también el algodoncito y vamos a ver lo primero voy a sacudir toda esta porquería que tiene dentro pues restos de itón restos de ya la basura con ello y restos de pues eso de posiciones que si puff pad que si cojo el algodón humedecido vale le ponemos ahí con la ayuda de unas pinzas con ser cámaras pequeñitas vamos a ir dando esto si que me va a costar más ya lo digo me va a costar bastante más podría utilizar un chorrillo de agua e ir viendo a ver lo que salía pero también te la juegas de que se quede ahí la porquería porque al ser el itón el itón es muy no me iba saliendo poquito a poco opa el itón es muy poroso entonces todo lo que hay ahí pues se va a ir quedando que pasa vamos a intentar sacarlo si no consigo sacar la porquería con un destoneador no voy a sacar ni a dremel vamos a raspar un poquito hasta que se quede perfecto 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 bueno eso veo que me va a costar voy a dejar secarlo un poquito vamos a liarnos con lo del borde porque el borde si que está cerdo se quedaba ahí una mini ranura donde estaba el el termofusible el reglamento termofusible y la cámara el espacio varía obviamente con el metacrilato y ya metían ahí porqueritas y metían cosas siempre están metiendo las antenas las patitas la verdad que todos los que tenéis colonias sabéis que son muy curiosas fijaos que porquería o sea es que no es que Dios lo diga yo es que crean suciedad bueno he hecho lo que he podido pero hay zonas como veis que se quedan muy muy negras entonces voy a hacer pues con la propia pinza voy a ir dándole caña al lighton no mucho simplemente que no se vea lo negro es decir voy a rascar toda la porquería es lo bueno del hormigón celular yo lo recomiendo mucho para los que estéis empezando tenéis colonias que no requieren humedad como por ejemplo camponotus o crematoaster ¿por qué? porque se tallan súper sencillo lo podéis hacer vosotros mismos si sois peques también fijaos la poca fuerza que estoy utilizando y aquí tengo el bote de pintura con el que pinté este hormigret en su día así que le vamos a dar un poquito por las zonas que se han levantado para que quede pues en rendiciones bueno pues ya estoy terminando dando el último retoque deciros esta pintura que utilizo yo es acrílica y es una pintura que no es tóxica ¿de acuerdo? siempre que utilicéis pintura podéis tenerlo en cuenta y si no pues os aseguráis como yo que si os dais cuenta he pintado lo de fuera pero lo de dentro no y de esa manera pues si tiene algo de toxicidad aunque sea muy poco que es probable porque las pinturas es lo que tiene nos aseguramos que no llegue a nuestras hormiguitas como veis la zona entre comillas de la humedad que iba a ser para la humedad esto ya está bien sequito como veis lo toco no me mancho ahora con la pistola termofusible vamos a ver solo con lo que sale o sea no voy a apretar ni mucho menos voy a ir poniéndole un hilito ahí iría ahí está vamos a ver claro que ahora hay que hacerle un cordón por fuera porque si no me engancha bien ahí está le vamos a poner el cordón bueno ya lo he dejado bien fijado todo lo que es el plastiquito fijaos que ha quedado muy limpito lo único que hay por dentro pues bueno la seña de identidad ya sabéis ese hilito de pegamento bueno el año pasado ya lo tenía también he dado un repaso que eso no lo he grabado porque si lo hacía un poquito pesado a mi parecer el vídeo la parte de atrás no le ha encajado bien porque me ha despegado la vuelta de pegar pero bueno lo que se ve es lo interesante he lavado esto bien que es lo mismo que el hormiguero lo podéis lavar con jabón pero aclararlo muy bien si es que ponéis goma eva que tampoco es una cosa que a mi me triunfe y ya está la ponemos limpita yo lo he limpiado con agua solo y las piedrecitas pues bueno más de lo mismo podemos meterlas al congelador unas 24 horas y así nos aseguramos de que no tiene nada de nada y como olvidarnos de nuestra tapita y bueno pues tendríamos prácticamente nuevo nuestro hormiguero que vamos a utilizar pues para otra especie me gustaría dejarais en los comentarios para que especie vendría bien este hormiguero de las que tenemos en el canal y que y cual de ellas te gustaría ver vamos a ver el último detalle con un trillo pero ahí está esto lo voy a quitar que lleva aquí un año y realmente no pega porque es que no pega este celo está aquí para guarregar lo ponemos ahí y listo le tenemos más que preparado espero que os haya gustado el vídeo como veis bueno pues las hormiguitas se han adaptado de lujo a su hormiguero nuevo y están realmente bien en las cámaras como veis pues están ocupándolas ahí está nuestra reinota a ver si la puedo grabar de arriba no sé si la apreciáis y bueno como veis las obreras se han adaptado de lujo ahí hay un pequeño rayazo ya sabéis el toque divino del de siempre de natural y lo dicho deja tu like déjame un comentario porque es necesario y porque me hace falta saber qué opinas qué te inquieta qué te gustaría saber de las hormigas comparte con amigos y familiares dale a la campanita para recibir todas las notificaciones que no puedes darle a la campanita bien eso es porque no estás suscrito así que suscríbete nada más y esto ha sido un vidiaco desde siempre de natural y y Gracias.